Por ese dinero, piensa que realmente se va a pelear y va a arriesgar su vida contra la policía por algo que realmente no saben ni por qué están militando. No es una guerra, es que la violencia genera violencia, no es una guerra. Delfina, perdón, Delfina, vos de entrada dijiste es nuestro deseo y Pamela corrigió y te dijo es el deseo de todos corregir esto. Ahora te preguntamos cómo hacerlo y yo realmente desde mi generación que tengo 71 años y he vivido lo que es la dictadura y la represión. Pará, déjame hablar. Pará porque si no es un monólogo. Entonces nosotros te respetamos, ahora escúchame a mí. ¿Cómo vas a hacer esto de esa manera tan tajante cuando la gente está sufriendo, cuando hay niños, cuando la situación de nuestro país es súper delicado, hablamos de hambre, que se delinque por hambre, por droga y son problemas mucho más graves. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu idea? ¿Hacer una grieta más profunda o crear otra nueva? Aclarámela porque me da mucho miedo lo que estás diciendo. Por supuesto. No sé por qué tiene miedo. Cuando la gente de bien ve a un policía en la calle... Porque ya viví la dictadura, amor. Viví la represión. Estás hablando de represión. Sí, sí, sí. Está bien. Yo le vengo a hablar de un cambio generacional. A ver. Los hijos, los nietos de los montoneros y de los guerrilleros no queremos saber más nada, no tenemos más nada que ver con ustedes. Esta es una generación nueva que superó el pasado, que no reivindica la dictadura ni la desaparición de personas, ni ninguna de esas cosas tan nefastas, pero que tampoco nos vamos a olvidar de la otra cara y de lo grave que fueron los delitos que cometieron las violaciones guerrilleras, muchas de las cuales están siendo reivindicados por estos piqueteros, con la cara de Che Guevara, con los logos de Ler, con símbolos comunistas que reivindican lo peor de los genocidios de la humanidad. Con lo cual, no me vengan a este cuento porque gracias a Dios el cambio generacional terminó con esa grieta que le inventaron ustedes. Es decir, que los únicos que insisten con eso son quienes siguen cobrando subsidios en base a la dictadura, a la dictadura. Perdóname, perdóname corazón, yo no inventé nada y me he roto el culo trabajando por este país y no te voy a permitir lo que estás diciendo. La nueva generación todavía tiene que demostrar que sirve. Bueno, no me faltes el respeto, carajo. La nueva generación tiene que demostrar que sirve, porque ya vimos muchas cosas y nosotros los viejos también estamos podridos de las cosas de antes. Ya vimos este cuento de la buena pipa 259 mil veces y te puedo dar la mamadera en esto, corazón, con todo respeto. Entonces, las generaciones, las generaciones, ¿qué carajo van a hacer? No me decís nada claro como para que esto no sea un hervidero y explotemos. Bien, yo quiero decirte, Delfina, en línea con lo que te dice Luisa, que da miedo el discurso. Y entiendo que hay una campaña, porque es año electoral y se estudia qué es lo que la gente quiere escuchar. Hay una decisión hasta de trabajo de un equipo enorme que dice, bueno, tengo que decirlo, que la gente está podrida de la inseguridad, podrida de no poder circular. Les voy a decir lo que quieren escuchar. Mi deseo, igual que el tuyo, es que desaparezcan los comedores infantiles. ¿Por qué? Porque no va a haber chicos con hambre, que desaparezcan, pero porque hay padres que trabajan y que les pueden dar dignamente una buena alimentación. Pero falta mucho para eso. Es de fondo, es cultural. No es de un día para el otro. Mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta, Delfina, déjame terminar, déjame terminar, Delfina, déjame terminar de hacerte la pregunta. Mi pregunta es cómo lo van a orquestar. Porque el discurso del odio que da miedo, como ciudadana me da mucho miedo, que puede llegar a ser una persona que encima sigue creciendo, y vos decís que esa persona va a dejar esos comedores, los va a cerrar, y no sé, no es nuestra obligación, es la obligación de los padres darle de comer. Es bravo, es bravo. Es una locura. El discurso del odio, yo lo único que odio es que se violenten los derechos de los demás. Como liberal, ya sabe, yo simplemente quiero que se respeten los derechos de todos, tanto como el derecho a protestar. Yo no estoy en contra de que apunten en contra mío, y de que llegue tarde al trabajo, a las clases, al médico, como todos los portineses habituales. Con lo cual, ya les repetí cuál es el plan. Al piquete como tal, que se da en un momento y lugar determinado, se lo disuelve con represión porque están cometiendo un delito. Luego el problema, se investiga a fondo, progresivamente se retiraron planes sociales. Y con la gente humilde que no tiene para comer, ¿qué haces? Porque a mí me vuelve a dar miedo, la palabra la vuelvo a usar, porque no es menor. Planes de integración para que puedan insertarse al mercado laboral y no dependan de una tarjeta alimentar, sino que puedan conseguir trabajo. ¿Y cómo lo van a implementar? Porque esas promesas de campaña las venimos escuchando de toda la vida. No es un proyecto que se lleva a cabo. Si soy eventualmente legisladora, lo puedo presentar. Más que eso, no puedo hacer. Pero ¿cómo lo pretendés llevar a cabo? Porque históricamente, esas propuestas y promesas de campaña existieron siempre. Y sin embargo, no se pueden llevar a cabo. No es que hay gente que quiere lo peor para estas familias y las quieren tener pobres y con hambre. No. No. No se puede. Se puede, pero me parece que con años de trabajo es genial. Yo veo al kirchnerismo bastante cómodo con la idea de darle un bolsón a la gente a cambio de comprar el voto. Yo no soy kirchnerista, sin embargo me parece empatía. No soy kirchnerista. Hoy, para mediar un poquito, Delfina, porque yo entiendo que es una cuestión de marketing, como plantea acá...